Con la clase de matemática. Hoy hablamos de matemática un tema nuevo. Estamos hablando anteriormente de las visiones y sus propiedades. Hoy vamos a hablar sobre la adición en los retos matemáticos. Antes se le decían, pero le vamos a resolver el problema. En estos retos matemáticos de adición que suma, tenemos que conocer los datos conocidos, es lo que nos dice el reto matemático, los datos desconocidos. Son las preguntas y realizamos la operación y tenemos una respuesta. Quiero los datos conocidos, me dice que son 5,626 manzanas y 7,528 peras. ¿Cuántas frutas tengo en total? Esa es la pregunta. ¿Cuántas frutas tengo en total? Es el dato desconocido porque yo lo voy a buscar. Realizo la siguiente, realizo la operación. 5,626 más 7,528 te me da a 13,154. Esa es mi respuesta en total que había de frutas entre manzanas y peras. Estos son los retos matemáticos. Gracias.